Buenos días, vamos a hacer la presentación del Grupo 4 del Área de Teatro. ¿Listo? Nuestra obra que fue por el método de creación colectiva se llama El Chisme. Atentos. El Chisme. Buenos días, estudiantes. Buenos días, estudiantes. Guarda eso. Guarda eso. Los pies. Y eso. El celular. El pie. Despierta. ¿Eres llorando? Despierta. ¿Eh? ¡Despierta! Es como un programa de televisión. ¿Cierto? Hoy vamos a estudiar sociales. Saquen sus cuadernos. Sí, amigo. Se me olvidaron unas cosas. ¿Aló? Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Vienes tú? Mara, amiga. Tengo un problema. ¿Un problema? Sí, un problema. Imagínate que el computador se me bloqueó. ¿Se bloqueó? Sí, tengo que comprar un antivirus para matar a todos esos virus. Sí, tengo que comprar un antivirus. Bueno, amiga, yo pienso que es mejor que te vengas ya para la casa. Ok. Chao, te espero. Ok. Chito. Un bloqueo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ya. Ay, está listo. Vamos. Bueno, estudiantes, hoy vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vone? ¿Tú te la sabes? Sí, sé. Como Cuba, vivo, como learnsоко del viento, los planes mejores de Enex. Como Cuba, vivo, como learnsano del viento, los planes pueden entrar en el draco. Como Cuba, vivo, como learns clamiento, los planes pueden entrar en el draco. Estamos aquí en... Estamos aquí en la séptima y... En una marcha Y vamos a... Vamos a entrevistar a gente Para ver por qué marcha Muy bien, estamos aquí en... Ayúden, ayúden Como un marido, como un hombre, que quieres andar en mejoras de personas Vamos a entrevistar Hola, ¿por qué marchas? Ah, tengo que ir a la idea Hola, ¿por qué marchas? Por los derechos ¿Cuáles derechos? Por... ¿Qué? ¿Yo? Hola, ¿por qué marchas? ¿Quién me cree loca? Hola, ¿por qué marchas? No molestes ni nada ¿Nos nadie me habla? Hola, ¿por qué marchas? Te voy a tirar en su patón Hola, ¿por qué marchas? Yo marcho por los que no tienen voz Porque hay un hospital público veterinario Y por los derechos Bueno, sí, muchas gracias ¿Grabaste? ¿Cómo así que no grabaste? ¡Voy grabaste! ¡Voy grabaste! ¡Voy grabaste! ¡Voy grabaste! ¡Ama vez es el mejor! ¡Voy grabaste! ¡Sí, sí, sí! ¿Ya hace? Sí ¿Cómo estás tomar, más? ¡Otra, otra! ¡Cabe más! Ya ¡Seventilindos! ¡Logro de ganar! Bueno, no importa Si quieren, sigan su relación Y dejen que sus papás los regañen por el dinero Estar aislado Así que la materia la perdieron Hasta luego, buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me pueden explicar de quién fue la idea? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bueno, señorita valentina ¿Me puede explicar? Sí ¿Por qué usted está tomándole las fúticas a sus modelos? ¡Ay, dale! ¿Y por qué usted le dijo que fuera la marcha? No, pues yo fui porque Simón me dijo Simón No, pero en el instante todo yo sé ¿Y por qué Miguel también fue? ¡Ay, no, no! Entonces, si usted se tira ¿Usted se tira con él? Es que yo le dije a usted, Miguel A mí me dio un entorno No, a mí me dijo Sofía Pues ella me dijo que me bloqueó Porque no suena esa aventura A mí me dijo María, paz ¿Qué hija no me dijiste eso? Bueno, no me lo dijiste exactamente Pero, ¿sí te acuerdas la llamada? Fue la llamada Eh, la de ver que había un bloqueo Y que tocaba darles duros Bueno, porque pues sí había un bloqueo Y sí tocaba darles duros Y había un problema Pero en mi computador Porque se bloqueó Y tocaba comprar unas tibias Para darles duros a los tibias Gracias ¿Puedo meterse en el plan? ¡Aaah! Yo quiero que no se... ¡Caño! Silencio ¿Puedo escuchar? Entonces, ¿qué fueron a esa supuesta marcha? ¿Vieron en detención para diarles? ¡No! ¡Silencio! ¡No! ¡No! Bueno, la moralija es que tienes que escuchar antes de actuar Porque se puede formar un problema muy grande Y después de ese problema se puede formar uno más grande ¡Bravo! 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 ¡Bravo!